Música Pura vida amigos y bienvenidos a un video nuevo El día de hoy es domingo 18 de marzo Y bueno, les tengo preparado algo Vamos a hacer un vlog acerca de... Bueno, vamos a ir a un hostel Para los que nunca vieron en un hostel Pues este hostel es el más... Usted puede decir así, gojoso, digamos Entonces vamos a ver qué tal, a ver si es cierto Y bueno, vamos a tratar de hacer un reto Tal vez el día de hoy, trabajando con el vlog y todo Específicamente yendo al hostel Comiendo, ahora... Vamos a comer ahora, ahí una vez Y en la noche comer Tal vez ahí en el hostel hay algún lugar Un lugar cerca para comer Y después de eso En la mañana, el desayuno El desayuno se viene incluido dentro de lo que es la tarifa que escogí Así que espero que todo salga en... Para pasarla bien y no pasarla mal Digamos que unos 20 mil colones Bueno, no sé por qué Cuando uno no quiere gastar dinero Uno piensa comer McDonald's Así que bueno, vamos a intentar ir a McDonald's ahorita Y comer algo no muy caro Ok El hotel cuesta como 10 mil Y esto casi 3 mil Así que nos quedan 7 mil para comer en la noche Espero que sea suficiente Vamos a ver qué tal Ok amigos Ya estamos acá en McDonald's Bueno, estamos en el parqueo de hecho Compré por 3 mil colones Un refresco Sería unas papas Y adicionalmente Una hamburguesa Que dice que es una Barbecue Onion Ahí la pueden ver Y espero que esté bueno Valía 2 mil 990 Y bueno, vamos a comer Pura vida amigos Me encuentro acá en el hostel Fauna Luxury Y bueno La verdad Ha costado un montón Que nos permitieran grabar La verdad Sí, en otros lugares No me han pedido tantas cosas Pero bueno Lo importante es que sí nos dejaron Y vamos a grabar Vamos a tomar las tomas épicas F etc. 8 mil attachedo Abre y y Gracias por ver el video. 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 Ok, ahí se puede ver que es bastante, me imagino que en la mañana ayuda esto bastante para que no entre mucha luz. Gracias por ver el video. 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 Ya salimos del hotel y en este momento ya voy para mi casa a editar este video que ya están viendo. Así que bueno, la verdad como reseña siempre es bueno dejar una reseña del hotel. Bueno, es un hostel en realidad y bueno, la reseña sería la siguiente, la verdad me gustó mucho, sí, de todos los hosteles que he ido en Costa Rica hasta el momento, ¿verdad? Ha sido el video. Pero lo que me refiero es que cualquier persona puede accesorio, ¿verdad? Tienen una tarjeta, ¿verdad? 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 Entonces, es muy, muy seguro. Ahora, otra de las cosas que me gustó mucho es, bueno, el desayuno estaba muy bien. es un desayuno que se valora creo que como en 4 mil colones o algo así y pues el costo de la habitación total todo salió como en 10 mil colones cerca de 20 dólares y adicionalmente bueno el reto que habíamos hecho que era de comer y dormir y todo por 20 mil colones que son como 40 dólares si se logró hacer fueron digamos que 10 mil de la habitación y desayuno comimos en mcdonald's el día de ayer por 2 mil 990 no me cayó muy bien eso estaba muy pesado yo casi nunca como esas cosas y bueno al final en la noche me volví a comer una hamburguesa también pero esa hamburguesa si estaba buena la verdad tengo que preguntar si en ese hostel no puede entrar solamente a comer porque la hamburguesa si estaba buenísima en 300 metros gira a la izquierda hacia autopista próspero fernández carretera 27 ok ya se que te digo el wey no es el wey es el google maps pero bueno ahora en este momento gira a la izquierda hacia autopista próspero fernández carretera 27 a continuación continúa recto hacia autopista ok espero no hable más esa cosa ya ok estamos entonces el reto se pudo cumplir la hamburguesa de la noche fue un batido no se lo falla fue puña madre no se lo falla esta porquería no se pone un telefono por acá eso que está por acá lo ven ok si yo lo vamos a ver como es funciona ok ahí aquí yo bajo por decir así la presión ahí pueden ver ok y así tengo más privacidad por decir así lo puedo bajar todo completamente ok ahí es que yo estoy haciendo mal tengo como la mano trabaja ok ya no y no Gracias por ver el video.